Música Buenos días, bienvenidos a Turismo Culinario. Yo me vine al Calache de Pancho, un restaurante que nos ofrece un ambiente lleno de cultura y gastronomía meramente nicaragüense para todos aquellos que quieran disfrutar de un ambiente muy bonito y de una comida muy rica en estas fiestas patrias. Yo me trasladaré a la cocina para ver qué nos tiene preparado el Calache de Pancho. Acompáñenme. Música Me encuentro con el profesor Francisco González, director del ballet, llamado por el mismo nombre. Bienvenido a nuestro segmento de Turismo Culinario y gracias por recibirnos acá en el Calache de Pancho. Así mismo, bienvenido sea, gracias por estar aquí en esta faceta también, como es el Calache de Pancho, un lugar donde nosotros tratamos de nuestro logandice, donde pasarla y comer bien es nuestra garantía. Profesor, ¿desde hace cuánto nace en usted este arte culinario, además del artístico que tiene? Creo que es heredado de mi madre, desde la Nicaragua, mi colonia que tanto amo, yo he estado pendiente de lo que es la cocina. ¿Cuáles son los platillos, sus especialidades y qué es lo que nos va a preparar esta mañana? Mira, las especialidades generalmente son la fritanga, la comida nicaragüense, la carne a la plancha, el churrasco, también es parte de los ceviches, es una coctelería bar y fritanga, donde también tratamos de que venganos las familias, coman y puedan ver un espectáculo folclórico. Esta mañana, ¿qué nos va a preparar? Me estaba contando que nos va a hacer unas alitas muy especiales, así bien rica. Son muy especiales, voy a hacer unas alitas empanizadas, pero en salsa de barbecue, que aquí ya la estuve preparando, y vamos a hacerla con un toque nica, ya que nosotros le ponemos un quesito rico nicaragüense. Manos a la obra, pues, si necesita ayuda, aquí estoy yo. Vamos a echar, entonces vamos poniéndole lo que es un poquito de salsa inglesa, ya previamente en la mostaza la vamos llevando, y una cosa muy importante que hay que ponerle, siempre que usted use, es limón. Limón, limón, el limón ayuda mucho a matar lo que es la salmonella. Lo pones en una bolsa y te hace más fácil, porque solamente ya lo comienzas a, ya se te agregó todo. Súper práctico. Súper práctico, ya si ya tenemos previamente el aceite, toma Paola, ven aquí conmigo, lo va preparando ahí ella, ya para aceptar, y aquí tenemos la ensalada, y tenemos ya preparada lo que es harina, con un poquito de empanizador. No le pongan tanto empanizador, porque si no se ponen completamente terrible. Como las alitas no son solo empanizadas, o sea, ya llevan la salsa, que es la salsa barbecue, entonces no hay necesidad de ponerle tempura, que es cerveza, basado por levadura. Entonces ya aquí la tenemos, agarramos inmediatamente, y usamos claramente esto para... Siempre parte del limón. Correcto, siempre, siempre. Y es una forma también tranquila, lo dejamos ir, como ven, ya el aceite está, ya no se aguanta, y vamos poniendo cada una de las alitas, y las vamos buscando como empanizar, tratando siempre de que tenga pues esta misma forma y esta textura, que no pierda el sabor, ni tampoco se llene de tanto empanizador. Profesor, mientras se está friendo ahorita el pollo, las alitas, háblanos de hace cuánto nació la idea de montar este restaurante, que es a la vez bar, y donde la gente puede venir a disfrutar a precio favorable de comida riquísima nicaragüense. Mira, es bonito porque esto nace más que todo por comprarme un carro nuevo. Como una de las bailarinas trabaja también, que yo creo que es bailarina de otro ballet folclórico, me reconoció, ella fue la que me dio la idea, y me dijo, ¿y por qué no hacía un negocio? Y yo dije, yo estoy buscando algo para seguir haciendo cultura y haciendo arte. Así nace el Calache de Pancho en febrero. Nosotros abrimos a partir de las 6 de la mañana hasta toda la noche, ustedes tenemos permiso hasta un poquito más pasado de las 1 a 2 de la mañana, los fines de semana, para poder disfrutar de bailes y poder disfrutar de conjuntos musicales. Aquí ha estado La Clave, Fusión Latina, el Grupo Gaché, y por supuesto mi hermano del alma, quien es el padrino del Calache, como es Leitón, Gustavo Leitón. El día 14 estamos con el aniversario de la banda independiente, 14 de septiembre, de Snyder Hernández. El 15 tenemos a Fusión Latina, el 16 la pendeja de Canelo, y el 17 tenemos al ballet folclórico de Nicaragua, al ballet folclórico de Nagarote, y desde Panamá a Ritmo, Sabor y Cultura. ¡Qué alegrísimo! Sin duda alguna, aquí estamos para disfrutar. Gratis. Ya viste cómo va agarrando ya colorcito, por eso hay que ponerle mucho amor, porque esto es como la cocina, ya me siento como la María Ester. Es mucho amor, mucho sazón, muchas cosas, y la realidad, como te digo, esta es una forma más que todo por subsistirse. ¿Cuál sería el acompañamiento perfecto para poder disfrutarlo a Lonica? Un vaso de refresco, un vaso de chía, que vas a ver qué cosa más rica, cómo puede parecer a Paola, esos refrescos riquísimos nicaragüenses. Tenemos ya el plato, tenemos la ensalada que acompaña y las tajaditas. Ya viste que no perdemos la idiosincrasia, nada de papa, nada que no sea nica. Aquí ya tenemos ya las alitas, sí, a mí mismo, mira, mira, mira qué rico. ¡Qué rico! Mira cómo están, ya estas están, mira, están como yo, están como ya otra cosa también. Aquí se usa la alita Jumbo. ¿Ya viste las alitas que son? Se parecen al profesor Francisco. ¿Ya viste? ¡Ay, gracias! ¡Qué linda! ¿Cuántas cucharaditas podrían aplicarse? Aplicar a seis, a tres alas grandes, voy a aplicar como unas seis, como unas seis o siete cucharaditas. Ya, y ahora ya las vas combinando, ya las vas combinando completamente, porque tampoco no lo puedes dejar, porque ahora ya viene el secreto nuestro. Y el secreto nuestro es ponerle riquísimamente el quesito nicaragüenses. Este es el que nosotros gustamos. ¿Ya viste? Ya está casi ya todo. Y ahora vamos a montar el plato. Aquí tenemos nuestro plato ya montado. Y ahora vamos a ir poniendo lo que son cada una de las vagabundo de fuego, porque esto nos va a ayudar aún. Y vamos poniendo cada una de las alitas. ¿Ya viste? ¡Qué riquísimo! Está de muerte lenta, señores. Solo de sentir el olorcito a esa salsita. ¡Ay, Dios mío! Creo que voy a tener que pasar al comedor y empezar a degustar con mi compañero. ¡Claro! Bien, señores, se llegó la hora favorita de esta linda jovencita. Y es que yo voy a disfrutar de estas ricas alitas empanizadas con salsa a la barbacoa y con estos detallitos de queso que sin duda lo hacen más especial y exquisito. Yo les recomiendo que vengan en estas fiestas patrias a Alcalache de Pancho, un lugar que, como les dije al inicio, nos ofrece un ambiente lleno de mucha cultura y rica comida nicaragüense. Con esto y mucho más, regresamos a Estudios. Estudios.